...el Palacio de Tribunales. Está Matías trabajando allí por un juicio suspendido. ¿Qué fue lo que pasó, Matías? Te recibimos nuevamente. Anabella, Daniel, buenas tardes. Estaba previsto para este lunes que comenzara el juicio por una causa por abuso sexual. En este caso, el abuelo acusado de abusar a su nieta. Estaba previsto para que comenzaran las audiencias el día lunes, pero hoy la familia de la víctima se entera que el juicio se suspendió. Estamos con Cintia, la mamá de la víctima, para que nos explique por qué. Cintia, gracias por atendernos. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se suspende el juicio? Bueno, se suspende porque Jaramillo, Augusto Silvestre, quien es el abusador de mi hija, presentó un informe médico donde dice que el tipo se encuentra en tiempo y espacio, que comprende lo que le dicen, pero no puede responder con el habla por producto de la CV que la agarró el primero de agosto. Así que, bueno, no quieren exponerlo al juicio porque, bueno, tiene derechos, la basura hasta tiene derechos. Así que, bueno, corremos riesgo de perder el juicio o perder todo lo que es el tema de investigación, ¿no? Así que, bueno, lo postergan. Se va a hacer un nuevo peritaje médico. Este peritaje que usted hace referencia es un peritaje oficial de la Fiscalía. Exactamente. Es un peritaje oficial de la Fiscalía que se presentó hoy. Y previamente, desde lo particular, ¿el acusado había presentado un informe médico también? Exactamente. Había presentado un informe médico donde indicaba prácticamente lo mismo que presentó el peritaje de acá de Fiscalía, que él se encuentra en tiempo y espacio, que comprende, pero que en el momento de juicio no se va a poder comunicar con su abogado, por producto de la CV que sufrió, ¿no? Pero, bueno, ahora lo que el juez pidió es que se lo evalúe de nuevo otro peritaje médico y juntado todos los peritajes que se le ha hecho hasta ahora y ver para cuándo él puede presenciar un juicio. ¿Ustedes qué creen? ¿Él, digamos, que está en condiciones o no de presentarse en el juicio y, de alguna manera, ejercer su derecho a defensa? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Sí, era un tipo, es un tipo que, él estuvo detenido el año pasado en el penal de acá de Saavedra, perdón, de acá de Bahía Blanca, en enero. Le dieron arresto domiciliario ahora en agosto, que fue de este año, en agosto, el 16 de agosto. Y el tipo siempre se encontró en un buen perfecto estado de salud. Era un tipo deportista, salía a bailar y demás. Así que es mucha angustia la que tenemos. Mucha angustia porque hace dos años que vengo peleando para conseguir que este tipo se lo condene por haber abusado reiteradas veces de Mica. La dañó psicológicamente, la destrozó psicológicamente y ahora se respetan los derechos de él. Los derechos de él, ahora está en su casa, goza de su cama, de comida, de... cuando él tendría que estar en un penal. Y yo, obviamente, que está muy bien asesorado por su abogado. Esta de que no entiende, de que no puede comunicarse, de que está hecho pelotada, es mentira. Es mentira, es una estrategia para no enfrentarse al juicio. Si él tiene miedo de enfrentarse al juicio, entonces imagínense el miedo que sintió mi hija las veces, las millones de veces que él abusó de ella. El miedo que sentía mi hija. Entonces yo quiero que el juez, por favor, que no le dé lugar a que siga mintiendo y postergando este juicio que es tan importante para nosotras, que venimos luchando dos años. Habían puesto muchas expectativas, ¿no? De alguna manera cerrar esa herida con el proceso... Pero por supuesto, por supuesto. A mí no solo te trae problemas psicológicos tanto a los padres como a la familia. Se te cae el pelo, tenés problemas de salud. Mi hija también se encuentra muy mal. Imagínense que ya llegaba a la fecha del juicio, que era el lunes, y se encontraba nerviosa, angustiada, porque tenía que presenciar todo esto. Ahora lo postergan de nuevamente y otra vez es agonizante. Porque si yo me quedo quieta, esto se queda quieto. Y mi estado de salud psicológico se va deteriorando junto con el de mi hija. Porque te revictimizan una y otra vez. Y el abusador, ¿qué hace? Ni siquiera una declaración le toman. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde están los derechos de mi hija? Jaramillo está en su domicilio y se hace pasar por loco, que no entiende, que no comprende. ¿Y los derechos de mi hija? Entonces, otra vez esperar. Ahora no sabemos cuándo nos van a dar la nueva fecha de juicio. Espero que Romero de Jardín, por favor, le pido encarecidamente que vea el sufrimiento como madre. Que vea que no descansé. Yo sé que él está nuevo en la Fiscalía, está de abuso sexual. Sé que está ahora viendo todas las causas y demás. Pero que sepa que yo dos años vine peleando todos los días fuera de la Fiscalía. Para que llegara donde íbamos a llegar el lunes. Que por favor, que defienda los derechos de mi hija. Gracias, India. Muchas gracias.